La operación se desarrolla con éxito, en estricto apego a los planes preaprobados. Así sanjo el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin sobre la operación militar que lleva a cabo en Ucrania y defendió de nuevo la incursión. No teníamos otra opción que la legítima defensa por la seguridad de Rusia, además de llevar a cabo la operación militar especial. Sin duda todos los objetivos propuestos se lograrán, garantizaremos de forma fiable la seguridad de Rusia y de nuestro pueblo, y no permitiremos que Ucrania sirva de trampolín para acciones agresivas contra Rusia. El mandatario consideró que las sanciones y condenas occidentales que golpean al gobierno de Rusia, a su economía y a su cultura, son comparables a las persecuciones contra los judíos. Tratando de cancelar a Rusia, Occidente se quitó la máscara de civismo y comenzó a actuar de manera beligerante demostrando su verdadera naturaleza. Podría haber una comparación con los pogromos antisemitas de nazis llevados a cabo en Alemania en los años 30 del siglo pasado. Para palear la afectación económica, Putin prometió ayudas financieras a los particulares y a las empresas, y calificó la guerra relampago económica contra su país como un fracaso. Y hay un objetivo, la destrucción de Rusia, pero cualquier pueblo, y más aún el pueblo ruso, siempre podrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores. Y simplemente los escupirán, como una mosca que accidentalmente entró a su boca, simplemente los escupirán en la acera. Estoy convencido de que tal autopurificación natural y necesaria de la sociedad solo fortalecerá a nuestro país". Putin volvió a decir que tenía razones para creer que componentes de armas biológicas estaban desarrollándose en territorio ucraniano. También manifestó que ya no se podían tolerar los años de intimidación de la población del Donbass, la región rusófona del este de Ucrania, donde las autoridades de Kiev hacen frente a los rebeldes separatistas prorrusos desde 2014. Según Putin, el inicio de una ofensiva ucraniana contra el Donbass y Crimea, territorio que Moscú se anexiona en 2014, era cuestión de tiempo.